En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina es como el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el dejo con coro, y la gallina es como el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo, y el pavo, y el gallo, y el pollito, y la gallina, y el pollito, 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 y el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!